Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal de AT Academia del Transportista. En este canal vais a encontrar un montón de contenido, noticias, novedades, curiosidades sobre el transporte y la movilidad segura y sostenible. Hola de nuevo y bienvenidos otra vez a este magnífico serial de los elegidos para mover el mundo. Camiones autónomos, es el tema que nos trae hoy aquí. Preguntamos a Alfredo y Juan cuál es su opinión sobre esta evolución tecnológica que está sufriendo el sector y que tantas opiniones dispares está teniendo. ¿Lo verán como un futuro esperanzador para la profesión o como una amenaza para su trabajo? Dentro vídeo. Ahora me gustaría hablar con vosotros, tema de los vehículos autónomos. Porque si es verdad que ya es una realidad que hay vehículos que ya van solos, no hace falta que los conduzca nadie y también se está viendo que hay camiones que también se están conduciendo solos. ¿Vosotros veis que esto es un peligro para la profesión del transportista? ¿Creéis que dentro de un tiempo ya no habrá esta profesión desaparecerá y solo habrá camiones que se conduzcan solos? Bueno, ojalá no. Yo no sé. Ojalá no haya camiones que se conduzcan solos porque... Yo pienso, vamos a ver, dentro de cuántos años. 50, 100 años. Porque no es, ala, ponenle que conduzca solo. Hay carretera, por autovía conduce cualquiera. O sea, un camión solo conduce muy bien. Pero de hecho vehículos autónomos han tenido accidentes en las pruebas. Eso no está perfeccionado. O sea, a ver, sí, las máquinas fallan menos que los humanos, pero también fallan. O sea, a ver, y yo no sé hasta qué punto una máquina autónoma, tú que llega una máquina autónoma a una fábrica a descargar y que le digan que a la mercancía o qué pasa, que va a ir a conducir el camión solo y va a tener que ir yo al lado. Yo creo que eso no... Será porque será, con el paso de los años será... Pero yo no lo veo, ¿eh? No lo veo y ya tengo que por lo menos, si eso es verdad, que yo ya no estoy en el transporte. Porque entonces me sentiría una mierda. Y tú, Alfredo, tú, en algún momento, sobre todo cuando empezaste, ¿llegaste a pensar que iba a pasar esto, que van a haber camiones que se conduzcan todos los coches? No, no, nunca. Nunca las llegué a pensar. Y ahora, que ya es una realidad, digamos, que ya hay coches... Yo pienso que, no sé, esto... Como una película de ciencia ficción, casi. Cuando lo ve la revista dices, esto no lo veo, ¿eh? Bueno, yo... Me cuesta, me cuesta mucho y creo que eso va a ser... Sí, que el camión vaya solo, pero va a tener que ir una persona ahí para muchas cosas. De hecho, al final, un vehículo hoy en día no va solo, pero casi. O sea, ya llevamos detectores laterales, llevamos detectores frontales, corrección de dirección. Si pisa la raya, te vete al carril. Si te das el intermitente, no. Claro, porque lo estás haciendo bien. Si te vas a dar contra el otro, se frena. Así, ¿sabes? Cada vez nos lo están metiendo, no lo van a meter de golpe. Ala, el camión autónomo que va solo, pero al final, que a veces hacemos menos en la altura de un camión. El transporte se azalea mucho por la sencilla razón de que, no sé, al final quizá hemos sido egoístas, que llegabas a descargar, venga, va, pues... Y todo automáticamente. Si te he hecho una mano... Que sí, que ya la ha descargado. ¿Cuántos sitios son robots para cargar ya? Y ahora, pues en sitios que si no te descargas, tienes que descargarte tú solo por el mismo precio. Pero eso es porque lo hemos hecho otra vez. Que pongan robots para descargar. Ahora, robots para descargar no te los ponen. Porque es que te ponen robots para cargar. Mi hijo, sin embargo, ha cargado en Madrid y cargan con máquina, pero se tienen que cargar ellos. ¿O no? Sí. Y no es normal, y es una multinacional. Pero para cargar son robots que salen allí. Pero tú tienes que coger la máquina... Y meterlo en el camión. Y meterlo en el camión. O sea, que tan autónomos no son, digo. Yo pienso que... Son multinacionales, muy fuertes, ¿eh? Pero yo pienso que en los camiones llegará porque llegará, pero yo no lo... Dentro de muchos años. Yo pienso que ahora... Porque no es un transporte complejo que llega, ¿vale? Si fuese ir de un punto A a un punto B y se acabó, ¿me entiendes? Pero es que es... Ve de un punto A a un punto B. Descarga. Depende del tipo de... También hay circunstancias del clima, de descargar. Exactamente. Yo qué sé. Supuestamente eso está hecho para que no falle ni con lluvia, ni con sol, ni con nieve, ni nada. El día que nieve, ¿qué pasa? Que el chip me va a andar igual, si nieva. Porque a mí me mandan parar, a mí me paro. Pero ¿cómo se pone un guardia a parar a un chip que va solo? ¿Eh? ¿A voces? No, yo no lo veo. Luego depende del tipo de mercancía que lleve. Sube techo, o corre techo, o baja techo, o ata. A ver, yo no... Yo pienso que... Habrá que dejarlo ver y pensar antes, para trabajos específicos, sí, puede ser. De un punto A a un punto B, que sea una... Y ya está. Yo, para todo eso, que dicen, bueno, que esté descarga ahora mismo, por ejemplo, en España, y ahora va hasta Alemania, y va de un sitio, de un punto concreto a otro punto concreto, allí carga y viene y es... Sí. Pero de ahí para adelante yo creo que no. Pero para otras cosas, ya te digo que si hiciste eso, que yo ya no estoy en el transporte. Tú, Juan, que te pille ya... Sí, a mí que me pille ya... Sí, con la edad de mi padre. Yo pienso que va a ser imposible para ciertos trabajos, eso va a ser imposible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo veo, como él me dice cuando lo ve. No lo veo, esto yo no lo veo. No, no, es que no lo veo. Es que hay cosas que no... En el trabajo nuestro no puede... Claro, en mi trabajo, por ejemplo. En el trabajo nuestro eso no puede funcionar. O sea, la condición humana en este trabajo es al final inmovible. O sea, tiene que estar sí o sí el conductor. Sí, 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 sí. Porque el camión no va a arrancar el motor, está descargado. Bueno, el conductor en sí no, pero las operaciones de carga y descarga, o la estiva que estuvo muy de moda, con que iban a ir un fer y tal, para eso, claro, hay otro robot en las fábricas para hacerlo. ¿Qué pasa? Que aquí sobramos nosotros, entonces, tanto los camioneros como... Hasta que unos años los vamos a sobrar todos. Si ya no, entonces... Yo no lo veo, no lo veo y no quiero verlo. Es que no quiero verlo, es que me estoy indignando, ¿no? Yo no lo voy a ver, desde luego. Bueno, pues quiero dar las gracias por concedernos esta entrevista, tanto a ti, Alfredo, como a ti, Juan, y que me ha encantado porque se os nota en vuestras palabras la pasión que tenéis por la profesión, que compartís, aparte de sangre, pues compartís vuestro trabajo y que, joder, se nota un montón y que lo agradezco, porque son palabras muy bonitas, ideas muy bonitas y, nada, dar las gracias. Nada, y nosotros agradecidos a ti, de que has venido, que te has tenido que desplazar y todo, al final, joder, pues también se agradece y pasar un rato una cosa distinta que no estamos acostumbrados a hacer, pero, nada, muchas gracias. Y un saludo, pues, para los transportistas y que la gente joven se anime. Mucho ánimo, es que es muy bonito. Que hacen falta transportistas en España. Y es bonito. Y es muy bonito. Lo que pasa es que hay que tener valor, valor, rabia y sangre para hacer las cosas. Pero, bueno, nada, muchas gracias, Johnny, y nada, ya nos veremos por ahí. Bueno, pues ya nos veremos por aquí, ya nos veremos por los bares. Pues sí. Hay recuerdos a Luis y compañía. Nada, él cuando viene por aquí ya sabe que tiene su, igual que vosotros, las puertas están abiertas. Espera, espera, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más vídeos como este. Hasta pronto.